Hola amigos, en este video tutorial les voy a enseñar a ejecutar o a poner en marcha o a abrir, como quieran llamarle, el programa Eclipse en Ubuntu 14.04 ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para instalarlo, en otros tutoriales de otras personas habrán sobre cómo instalarlo pero acá les voy a enseñar simplemente a ejecutar, ¿para qué sirve esto? Pues para abrirlo o ejecutarlo en computadores que no sean nuestros y donde no tengamos permisos de superusuario para instalar, por ejemplo en un computador de una universidad o en un café internet o cosas así bueno, lo primero que hacemos es abrir Mozilla Firefox o nuestro navegador estándar buscamos la página de Eclipse la abrimos vamos a la sección de descargas, aquí donde dice Downloads y aquí descargamos el Eclipse que vayamos a utilizar por ejemplo yo voy a descargar este el Eclipse el Eclipse el Eclipse standard y pues escojo el servidor desde el cual lo quiero descargar, por ejemplo este de Brasil le doy Save File, le doy OK espero a que lo descargue una vez que lo hemos terminado de descargar lo abrimos y le damos extract y lo extraemos ahora le damos show the files abrimos esto y tenemos dos opciones la primera es simplemente darle doble click y él nos abre el Eclipse nos lo ejecuta de una vez ya podemos empezar a trabajar seleccionar el workspace y empezar a hacer nuestros proyectos en Java o en C++ o en lo que sea que programen la otra opción es usando la consola como es esta opción abrimos una terminal en la terminal vamos a la carpeta donde descargamos esto que en mi caso se llama cddownloads utilice el comando cddownloads le doy enter escribo ls para que me diga una lista de las cosas que están en esa carpeta como ven aquí está la carpeta eclipse entonces escribo cd eclipse para entrar en esa carpeta le digo que me de otra lista como ven aquí hay un archivo ejecutable que se llama eclipse para ejecutarlo simplemente voy a escribir punto slash eclipse todo pegado y le voy a dar enter como ven pues también ejecuta el eclipse sin ningún problema bueno amigos espero que esto les haya servido que les sea útil en sus trabajos o en sus estudios o en sus casas o en donde sea y espero que hayan disfrutado este video tutorial tanto como yo disfruté hacerlo recuerden pulgar arriba soy rafaquic2013 suscríbanse a mi canal para recibir videos interesantes sobre experimentos y otras cosas muchas gracias por su atención prestada y espero nos veamos en otra próxima ocasión muchas gracias 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 gracias